¡Suscríbete al canal! Había un señor mayor que me estaba mirando medio feito, por eso rapidito hice el... ¡Muy preciosas! Vámonos al mercadito. Yo estoy acá con mi bolsa gigante. No han visto, pero es enorme. Bueno, amigos, entra por esta puerta. Aquí están los vestidos que se compró María. ¿Se acuerdan? Chilenita soñadora. Que yo sé que por ahí dicen que no nos hablamos. Amigos, ayer hemos hablado. Siempre hablamos. No sé, la gente se inventa cualquier cosa, pero bueno. Ah, bueno. Amigos, todavía no he visto algo de corazoncitos así. Como por el día de los enamorados. Me gusta venir a esta hora tempranito porque está vacío. O sea, hay gente pero no está full. Se puede caminar. Y se puede observar. Pero sí hace fríecito. Entonces, eso nada más es el único inconveniente. ¡Oh, preciosas! No sé por qué me metí por acá. Quería ir al lado de las servilletas. Que es por allá. Ahorita nos vamos a meter por allá. Me voy a estar viendo. Vamos viendo. Uy, hay de todo, miren. Uy, hay de todo, miren. Uy, hay de todo. tres cosas para mi cena de esta noche, les voy a contar, todos los turcos y las turcas se han vuelto románticos, me dan risa ya, pero bueno, hay con sus flores, con todas sus cosas y eso, bueno preciosas, tengo que comprar rápido, regreso y recojo a Belita de Skolle, su papá va a venir a la casa a las 6 a llevársela, porque ayer se ha ofrecido a cuidarle el día de hoy, fue un ofrecimiento de la nada, él se ha ofrecido y yo dije, bueno, cuídala por cuatro horas, total, yo voy a estar atendiendo a mis amigas y tal vez después nos vayamos a tomar algo, como estamos solos chicas, entonces eso, vamos viendo, vamos viendo que se da hoy día, pero este no va a ser mi look final, este es solo para ir a comprar a la tienda, bueno, ya nos vemos. Amigos, acabo de terminar de cocinar todo lo que faltaba, les voy a mostrar más o menos cómo está mi mesa el día de hoy, vean, hice un poquito casi lo mismo, pero aumente más cosas, se van a dar cuenta, quesos, puse más, puse dos diferentes chocolates, bueno, en sí hay tres diferentes chocolates, cambié las servilletas, cambié el mantel rojo, porque pues 14 de febrero, hice nachos, vean, pero este es guacamole con cilantro, cebolla y tomate, está delicioso. ¿Qué más tengo? Este de acá se llama gelba, pero es una diferente porque es bien dulce, son como craquetas dulces, está bien rico. Por acá hice zanahoria, pepinos, naranjas y el plato principal todavía no lo he puesto porque lo quiero sacar ya caliente. Hice alitas a la barbecue con arroz y patatas, o sea, y papas fritas, entonces para que se escojan. También el vino está en la refri, así que eso va a ser. Ya van a llegar mis amigas, me imagino. Y yo necesito ir a cambiarme porque quiero ponerme un vestido negro. Tengo un vestido rojo, amigos, les voy a ser sincera, pero quiero negro. No sé, ese vestido rojo que tengo tiene muchas lentejuelas. Bueno, ahorita voy a poner música y a cambiarme a mi cuarto. Vean, amigos, hice hartas alitas a la barbecue. Igual, está delicioso, está delicioso. Me ha tomado tiempo, pero ojalá les guste. ¡Suscríbete al canal! Amigos, vean lo que acaban de botar a la basura. ¡Unos sillones! Vean, el gatito ya se ha acomodado ya. Están bien, amigos. Bueno, sí son modelos viejos, pero están en buen estado, a eso me refiero. Vean, son sillones, ahí es de dos personas, este es de uno y este es de uno. No, me da ganas de llevarme esto, amigos, pero no tengo espacio. Bueno, vamos. Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy es viernes. ¿Qué fecha estamos? Creo que 16 de septiembre, de febrero. Amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy ahorita ya con Bela Lucía. Les voy a contar que no acabo haciendo el video de estos días. ¿Por qué? Estoy ocupada el día de hoy, viernes y 16 de febrero. Mañana nos vamos a ir a un tour en la nieve. Entonces, estoy ahí alistando las palestas, ahorita estoy en Bachelet Town, a sacar efectivo, porque yo no manejo mucho efectivo en el club. Entonces, necesito efectivo para este viaje. Y va a ser bonito, amigos. Nos vamos a quedar dos días, va a ser de dos días en realidad. Y bueno, ya les voy a estar acompañando. Amigos, vean dónde estoy. Estamos en Decathlon. Te vas a caer, mi amor, siéntate, mi rey. Vela, te vas a caer. Yo soy la más nerviosa. Se están midiendo esos patines, están bien bonitos. Siéntate, siéntate. Ella está feliz. Pero todavía no sabe patinar, entonces yo estaba ayudándole y no hay nadie quien nos filme. Pero por acá voy a buscar dónde poner mi teléfono. Se van a reír. Bueno, preciosas, he venido a Decathlon a buscar ropa de nieve para Vela. Solo necesito pantalón porque lo de arriba tiene. Entonces, voy a ver si hay o no hay, no sé. He visto en la página de internet que hay descuentos por ese venido. A ver, les voy a mostrar cómo patina Vela. No sé, mi no sé. ¿Estás lista? Para adelante o a ti. ¿Ya? No sé, mi no sé. A ver, tú solita te vas a andar. ¡No! ¡No! Amigos, ahorita estoy con Belalucía Cansada He ido a comprarle, le encontré el pantalón Para la nieve, así que estoy feliz Por eso, vean, está acá Mañana vamos a ir A nieve A la nieve Ahorita vamos a cenar, amigos Hemos venido acá, han abierto un sushi bar Aquí justo en el Hilltown A las afueras del patio de comidas Es como el patio de comidas Entonces, hemos pedido sushi Y mañana vamos a ir a los dos días Vamos a quedar dos días A la nieve En la nieve En la nieve Y después estamos Acá en nuestro maleta Para llevar mi tablet Mi shorts de mi tablet Es bucadar Bucadar Sí, mi amor Y mi ropa Y tu ropa Y tus zapatos Importante Sí Ay, amigos Esa nena Doscientos mañana Sí, mi amor Ya le estás soplando ¿A dónde nos vamos a ir? Amigos, vean ¿Qué sabe más que yo? Bueno, preciosas Ahorita vamos a cenar Y luego a la casa Así que voy a terminar Hacer la maleta Me voy a dar un baño Y mañana temprano A las seis de la mañana Tenemos que estar ya listas Saliendo de la casa Así que eso Bueno Espero que les haya gustado Este vlog Igual les voy a seguir grabando Porque va a venir la cena Y eso Nos hemos pedido un menú Para dos personas No, menú de una persona Pero vienen varias cosas Así que ya les voy a mostrar Amigos, ya llegó el sushi Les voy a contar Ver a Lucía Por agarrar esto de acá Le digo Deja, es picante Y ya se lo había metido A su boca ¿Te ha picado? Ya no quiere hablar Bueno Este es el corn tempura Que le dicen acá Va a comer vela Y acá en la cajita Vienen fideos Lo ha abierto Y se ha abierto todo Bueno, preciosas Buen provecho Vamos a comer acá Adiós Vamos a ver el siguiente video ¿Está bueno? ¿Está bueno? Oh, you got me